No siempre a los jugadores les salen los planes como les gustaría. Hoy les daremos un paseo por aquellas infamias deportivas que han tenido algunos jugadores de la selección mexicana en los mundiales, arruinando por completo el resultado esperado. Número 7. Javier Aguirre en Corea Japón 2002. Acá estoy seguro que todos esperaban que dijéramos Rafa Márquez. Si bien el príncipe de Cataluña se equivocó en el partido tras ser expulsado, pero eso fue al minuto 88. En ese momento México ya estaba eliminado e iba perdiendo 2-0 contra Estados Unidos. El verdadero enemigo fue el entrenador Javier Aguirre, quien de una vez les decimos no será la única vez que aparezca en esta lista. A ver, ¿por dónde empezamos? Aguirre se equivocó en todos y cada uno de los cambios. Ramón Morales estaba jugando un buen partido, dándole dinamismo al equipo por las bandas. Pero el Vasco decidió sacarlo para meter al matador Hernández que no hizo nada en el partido. Por si fuera poco, cuando todavía faltaban 15 minutos, el tri todavía tenía oportunidad de acercarse por lo menos. El cambio cantado era que entrara Palencia, pero Aguirre decidió darle minutos de despedida a García Aspe. Con este cambio el mensaje fue claro, ya perdimos y así fue una de las derrotas más dolorosas de México en los mundiales. Número 6. Luis García en Estados Unidos de 1994. En Estados Unidos 1994 hubo muchos errores, pero Luis García de plano se pasó de lanza. Al minuto 50 del partido de octavos de final en contra de Bulgaria, el equipo europeo le expulsaron un jugador cuando el partido iba empatado 1-1, teniendo la ventaja numérica. México tenía todo para ganar, pero apareció Luis García y lo arruinó todo. Tan solo 8 minutos después, Luis García se hizo expulsar. Esa ventaja que tenía México con más hombres en la cancha, lo que pesó para que el partido se fuera hasta los penales, donde el tri terminó perdiendo. Número 5. Todo el equipo en Rusia 2018. Aquí lo más sencillo sería echarle la culpa a Edson, que sí, hasta autogol anotó en contra de Suecia, pero la realidad es que el equipo en general no estuvo a la altura. Esa selección que jugó maravillas en contra de Alemania y contra Corea del Sur, no se vio contra los suecos. La realidad fue esa, se le echa la culpa a Edson, pero todo el equipo lo hizo mal. De haber jugado con el mismo nivel que mostraron en los primeros dos partidos, el tri hubiera pasado como líder de grupo y de paso le hubiéramos hecho el paro a nuestro querido Song Hyun Min para que Corea del Sur avanzara a octavos. Todo mal en ese partido. Número 4. Javier Aguirre en México 1986. Les dijimos que el Vasco aparecería de nuevo y esta vez lo hace como futbolista. En el Mundial de 86, México sí jugó el mentado quinto partido y de no haber sido por el terrible error de Javier Aguirre, según México, avanzaba a las semifinales. ¡Otra vez, Javier Aguirre! ¡Ya párale! Y no más, no te ponemos otra vez cuando metiste al bofo en Sudáfrica 2010, porque hubo otro error peor. Pero ya hablando del Mundial del 86, justo en el partido contra Alemania, Aguirre se hizo expulsar al minuto 100 cuando México jugaba mejor en los tiempos extra. Parecía que México alcanzaba las semifinales, pero esa expulsión cortó el gran partido que estaba dando México y en los malditos penales la selección quedó eliminada. Número 3. Luis el Matador Hernández en Francia 98. Es raro que el Matador esté en esta lista y justo en el Mundial de Francia 98, pues ahí fue donde fue figura, siendo de los goleadores de este Mundial. Pero sí, el Matador tuvo un error terrible que le costó muy caro a México. En algún momento, el Matador tenía que fallar y lo hizo en el partido definitivo. Otra vez en contra de Alemania y cuando el partido iba 1-0 a favor de México, el Matador tuvo el 2-0 solo frente al portero, pero la falló de manera increíble. Y acto seguido, Alemania le dio la vuelta al partido, algo que seguro no hubiera pasado con el 2-0 que México pudo tener. Número 2. Mejía Varón en Estados Unidos 1994. Si hubo otro villano de más de Luis García en el Mundial del 94, ese fue Mejía Varón. El entonces entrenador de la selección dejó en la banca a Hugo Sánchez en el partido contra Bulgaria. Varón quería meter a Hugo en el medio campo, algo a lo que el pentapichichi se negó. Pues para Hugo era momento de arriesgar para evitar los penales. El entrenador no hizo caso, no metió a Hugo y decidió ir directamente a los penales, donde finalmente México perdió al partido. Número 1. Ricardo Osorio en Sudáfrica 2010. Uno de los que más nos dolió a todos. En 2010, la mayoría de nosotros estábamos ilusionados con la selección mexicana, donde chocábamos nuevamente en contra de Argentina en los octavos de final. Y si bien México ya iba perdiendo 2-0 el partido, aquel error infantil de Ricardo Osorio para regalarle el tercer gol a Argentina terminó matando las ilusiones de todos. Íbamos a 3-0 a los 33 minutos del primer tiempo. Después de ese error, México de plano ya no se pudo levantar. Por más que Chicharito anotó el gol de la honra, casi acabándose el partido. Este error nos dolió a la mayoría de los que hacemos este video y de quienes lo están viendo. ¿Ustedes gambeteros recuerdan algún otro error grave que terminó acabando con la selección en mundiales? Menciónenlo en los comentarios.